Para mí el New Gentleman es una persona que estudia las reglas, pero sabe con gusto reinterpretar las reglas. Es alguien que customiza, que personaliza su vestido y su ropa, es alguien que conoce los tejidos, que es una persona educada, que ha estudiado, belleza y elegancia no está solo limitada a la ropa, sino a la manera de hablar, es una manera de ser. Me ha gustado mucho, conocí a personas muy apasionadas, muy interesantes y sobre todo no conocía esa realidad. Creo en el concepto, que es un concepto interesante, lo de vender en un espacio de outlet marcas de lujo. ¡Gracias!